Bueno, les habla el consejero de Castilla y León y les quería transmitir algunos descubrimientos que hemos hecho en el debate sobre la propuesta del Ministerio sobre universalidad. Parece que en general las comunidades autónomas, y esa es la idea que se ha puesto sobre la mesa, estamos atendiendo desde hace tiempo a todas las personas en situación irregular, cada una de una manera distinta, pero la atención, la asistencia sanitaria se está produciendo y sobre esa realidad, que yo creo que se reconoce hoy y se ha reconocido así en el Pleno del Consejo, se suma una propuesta todavía muy inconcreta del Ministerio de Sanidad de proceder a regular lo que denomina universalidad, que no se sabe muy bien lo que es porque no hemos visto ninguna norma, solo hemos visto un papel con dos folios y una serie de principios en los que parece que se confunde la idea de ciudadanos españoles, ciudadanos extranjeros, con esto que se denomina un derecho de ciudadanía, como si la ciudadanía fuera del universo, universal, y sabemos que la ciudadanía corresponde a cada uno de los países que están constituidos. Digo esto porque parece que algunas comunidades gobernadas por el Partido Socialista están descubriendo varias cosas. Primero, que la atención sanitaria se está produciendo a nivel nacional, lo cual es un poco incompatible con la idea que se ha venido transmitiendo estos años de la exclusión sanitaria. Se ha dicho que se excluyeron en su momento a 840.000 ciudadanos de la asistencia sanitaria. Hoy parece que constatamos que todas las comunidades autónomas estamos atendiendo a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos extranjeros e incluso a quienes están en situación irregular administrativamente. Y eso plantea un debate político interesante. Esos discursos que se han construido por la exclusión sanitaria y hoy parece que esa exclusión no se ha producido y que lo que hay que proceder, y eso es lo que estamos planteando algunas comunidades autónomas, es a que esa asistencia sanitaria que estamos facilitando se haga homogénea en el conjunto de las comunidades autónomas. Porque aunque son programas de atención muy similares, tienen algunas diferencias en cuanto a la exigencia de empadronamiento, si es de tres meses, de seis meses, en cuanto a la documentación a presentar, en cuanto a los criterios de evaluación de la situación económica, etc. Y eso es por lo que apostamos a algunas comunidades autónomas. Si estamos ya atendiendo a todas las personas en situación irregular, de una manera distinta, hagámosla homogénea. La comunidad de Castilla y León ha planteado su proyecto, el que venimos desarrollando, pero en fin, cualquiera otro de cualquier otra comunidad autónoma puede ser igualmente útil para hacer homogénea esta atención. Pero parece que algunos han descubierto, como digo, que no se ha producido la exclusión sanitaria, a pesar de todos los discursos, y que estamos atendiendo a todas las personas en situación irregular que lo requieren. El segundo descubrimiento es que existe Unión Europea, existen tratados de la Unión Europea y existen directivas europeas. Y algunos responsables del Ministerio nos han explicado que efectivamente esa crítica que se ha hecho al cambio en la condición de asegurado, se dice que antes el derecho a la asistencia se reconocía por la condición de ciudadanía, que eso se cambió a la condición de asegurado, y parece que ahora se descubre que en virtud de algunas normas europeas y directivas no vamos a poder evitar, porque somos miembros de la Unión Europea, no vamos a poder evitar esa referencia a la condición de asegurado. Y el tercer descubrimiento es que lo que ha sido exclusión sanitaria, hoy la inclusión no tiene ningún requerimiento ni ningún impacto económico ni presupuestario. Se había excluido a 800.000 personas de la asistencia sanitaria, ahora parece que las vamos a incluir, pero eso no tiene ningún impacto presupuestario. De manera que es otro descubrimiento, este es más difícil de comprender, que sean compatibles esos dos argumentos. Fíjense ustedes cómo el Partido Socialista ha construido una gran parte de su discurso sanitario con la propuesta de derogación, la exigencia de derogación del Real Decreto Ley 16.2012. Hoy ya no se plantea la derogación, ni por la vía del acceso a la asistencia sanitaria, del aseguramiento, ni seguramente por la vía del copago, que eran los dos motivos principales. De momento el problema del copago le hemos aparcado, pero cuando le retomemos seguramente tampoco se plantee la derogación del Real Decreto. Un cambio que es interesante, pero que desde el punto de vista del impacto presupuestario que pueda tener la norma que quiere enseñarnos, porque todavía no la conocemos el Ministerio, ahora se diga que incluir 840.000 ciudadanos que fueron excluidos de la asistencia, ahora eso no tiene ningún impacto económico. Pueden ustedes hacer el cálculo, es sencillo, 840.000 personas excluidas, según se dijo, un gasto sanitario por habitante de 1.530 euros por habitante multiplicado supone 1.200 millones de euros, en términos de cuál es el gasto por habitante, que supondría la inclusión de quienes fueron excluidos en su momento. Desgraciadamente no hemos tenido acceso más que a esos principios. Se han hecho algunos matices concretos a cuestiones como la propuesta que se hace de aportación económica de las personas en situación irregular. Algunas comunidades tenemos regulada o establecido una aportación del 40% para los no mayores de 65% y del 10% para los mayores de 65%. En lo que nos ha contado el Ministerio tienen previsto poner y con carácter general esa aportación del 40% para todos. Pero, en fin, yo creo que estos son detalles y matices. Lo importante es que la reunión ha sido casi sin papeles, propio del tema, porque no hemos recibido los papeles o los borradores correspondientes. En segundo lugar, que se constata que todas las comunidades autónomas hemos venido atendiendo a las personas en situación irregular y que la inclusión formal lo que requiere, en mi opinión, es establecer las condiciones homogéneas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Es la manera de homogenizarle y, a partir de ahí, cumplir también con las directivas europeas, cumplir con las normas que ya tenemos. La propuesta que hace el Ministerio es curiosa porque habla de derecho de ciudadanía, de contenido igual al de los ciudadanos españoles, pero, a partir de ahí, establece varios supuestos en los que la atención no sería la misma que a los ciudadanos españoles. La aportación en farmacia, el derecho no exportable a otros países de la Unión, las condiciones de empadronamiento, etc. En definitiva, varias comunidades hemos propuesto, como venimos haciendo, regular, creemos que ese es el papel del Ministerio, de manera homogénea la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, cuando no tengan recursos económicos. Si los tuvieran, tendrán que acceder de otra manera. En segundo lugar, es algo incomprensible que se haya mantenido un discurso sobre la exclusión sanitaria y hoy se nos diga que la inclusión sanitaria no tendría ningún efecto, porque quiere decir dos cosas, o que no se quiere abordar el problema de la financiación, o que no era cierto ese discurso del Partido Socialista y de algunos de sus responsables, de que se ha excluido a mucha población de la asistencia sanitaria. Las dos cosas, a la vez, no son compatibles. Y, finalmente, se han planteado algunos temas que abordaremos en el apartado de robos y preguntas, como es la propuesta de varias comunidades autónomas de abordar de manera rápida el problema de la financiación sanitaria. Ya estaba previsto en un pleno monográfico del Consejo Interterritorial y ahora parece que algunas comunidades, no sabemos si el Ministerio, parece que ya no tienen esa prisa o esa urgencia. Antes sí que la tenían y, desde luego, algunas comunidades tenemos la misma urgencia con el anterior Gobierno y con este de abordar de manera monográfica el problema de la financiación sanitaria y del modelo de financiación autonómica. Gracias por ver el video.